bienvenido una vez más a caliente tv si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas y active la campanita notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal bueno mi gente se filtra un vídeo en las redes sociales donde ella ni la más viral sale del hospital que ella se encontraba pero al parecer ya ella está fuera de problema ya que vas y ah ah y la hermana de ya el link la mami kim le dio tremendo bocha casimira diciendo que es una payasa y que ya él y no había dado a luz así mira le contestó con un estado diciendo que le habían confirmado que la mujer ha nacido y mami king otra vez le dice que es mentira y ahí se están acabando de sus comentarios como les había dicho alguien me había confirmado a mí aquí